Mientras prosiguen los ensayos balísticos norcoreanos, el presidente de Corea del Sur, Junsook Yol, ha advertido que Corea del Sur ofrecerá una respuesta múltiple a las provocaciones de Pyongyang, enfatizando que la táctica de la falsa paz ya no servirá de engaño. Durante la reunión de gabinete del martes 16, el mandatario calificó los ensayos balísticos y de artillería que Corea del Norte vino efectuando desde comienzos de año de provocación política que intenta perturbar a la sociedad surcoreana. También incidió en que la táctica de la falsa paz que usa el norte, amenazando con comenzar una guerra cada vez que la situación no le conviene, ya no servirá para escudar sus acciones, resaltando que una paz obtenida como rendición ante las amenazas no es una paz real y puede conllevar un mayor riesgo para la seguridad del país. Sobre las continuas provocaciones de Pyongyang, Jun enfatizó que su administración es totalmente distinta a las anteriores y advirtió de fuertes medidas si el régimen de Kim Jong-un prosigue sus amenazas. En cuanto a la redefinición de Kim Jong-un sobre las relaciones intercoreanas, afirmando que Corea del Sur y Corea del Norte son dos países distintos y hostiles entre sí, Jun censuró sus palabras por ir contra la historia y negar la raíz común que ambos pueblos comparten. Afirmó que los norcoreanos poseen la misma identidad étnica y nacional que los surcoreanos y que según la constitución de Corea del Sur son ciudadanos que el país debe acoger. En esta línea Jun solicitó al Ministerio de Reunificación designar una fecha como Día de los desertores norcoreanos.